Estamos con José Jaime, que es el secretario gremial de la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remisero de la República Argentina. Bueno, están en Rodríguez, preguntemos una controversia que habría con gente que, bueno, está en discusión como quién tiene la representación del sindicato. ¿Cómo se va? Buen día. Sí. En realidad no hay ninguna controversia. En realidad hay un muchacho que dice ser de camionero. La verdad que yo ahora me averigué si es de camionero o no, este Pablo Osuna, que dice que es la CGT de la Regional de Luján. Yo había hablado con la autoridad de él, con la CGT, para ver si este muchacho realmente representa a la CGT y si es de Luján, como primera medida. Y como segunda medida, controversia no va a haber porque nosotros al sindicato lo normalizamos el 8 del 2011. Somos la única autoridad electa de esta organización gremial a nivel nacional. Nosotros estamos para normalizar el gremio en todo el país. Y por supuesto que acá en Rodríguez lo vamos a normalizar de la mano de un compañero que se llama Gabriel Bendite. Vamos a poner una delegación en la calle Balcarce, el 155, donde va a estar compañero a cargo de esa delegación, que va a manejar lo que es Rodríguez, Luján y un bonito altar acá al costado. ¿Fuimos en Mercedes? En Mercedes. Vamos a que va a ser compañero que va a manejar esos tres distritos. Y este compañero, Pablo Zuna, le digo compañero, por ahí le queda grande la palabra compañero, porque si fuera compañero y fuera el movimiento sindical, lo mínimo que tendría que haber hecho es llamar al gremio, a la central. Nosotros tenemos una central en Buenos Aires, en Lima y Moreno, donde está la central de esta organización. Y haber averiguado algo o no, salir a decir y apoyar gente que realmente yo no lo conozco. Para mí son delincuentes como muchos otros que han habido acá que decían que conducían al sindicato de remisero. ¿Vos te referís a Olocal y a Bogay que dijeron que era la representación del sindicato de remisero en Rodríguez? Y cuando yo te hablo de delincuente me refiero a esas dos personas. Porque, digamos que yo como Secretario de la Comunidad Nacional nunca le firmé un papel y nunca le di nada para que ellos representen a nadie en ningún lado. Es más, ni lo conozco. Tengo información de que esta gente anda pidiendo plata por las empresas, por los compañeros. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos por intermedio de boletas bancarias. Los depósitos se hacen y todo por boletas bancarias. Es todo transparente. Y es una lástima que se dejen llevar por estas dos personas, por estos dos delincuentes, que siguen hablando del sindicato de remisero que les queda grande la colada. Se tienen que dedicar a hacer otra cosa. Por lo menos dentro de esta organización no van a estar. El compañero que va a conducir, Rodríguez, Luján y Mercedes, se llama Gabriel Berneta. Va a tener una delegación, embarcar 655. Y es el único que se le va a bajar la documentación del sindicato, donde está la firma del Secretario General y de la Comisión Directiva. El Secretario General Núñez se llama Raúl Almir, que es el Secretario General a nivel nacional. Y el Secretario de esta organización gremial que maneja a todo el país. Usted, el sindicato de conductores de autodistantes remises, estuvo intervenido mucho tiempo. Y ustedes son parte de la comisión que fue electa en el 2011 en las elecciones después de esta intervención. Sí, este sindicato estuvo intervenido aproximadamente entre 5 años y medio y 6. Había muchas fracciones. Hay muchos compañeros que decían ser Secretarios de la Generalidad, hay muchos compañeros que decían que tenían esto, que tenían lo otro. Y cuando el compañero Hugo Moyano, cuando él nos dio la mano para arrancar a normalizar el gremio, corrimos todos con el mismo caballo y se armaron dos listas de todos los frentes que había. La lista verde y la lista naranja. Nosotros en realidad sí teníamos un trabajo hecho, porque hacía muchos años que veníamos trabajando y recorriendo al país. Y fuimos a elección y le ganamos por el 82%. No es que somos paracaidistas, que venimos de que somos concejales o que estamos buscando un lugar. Nosotros realmente somos de la actividad, venimos trabajando hace muchos años en esto. Bueno, vos fuiste muy duro hace un ratito con el caso de Brocal y de Bogay. ¿Tiene muchas situaciones parecidas en los pueblos, digamos, con cosas así, que gente que se está, digamos, diciendo tener la representación del gremio y no la tiene? La mayoría de la gente dice que es del sindicato y la verdad que uno para decir, soy del sindicato, tiene que estar valdado primero por el secretario general y después por la comisión directiva, digamos, por los diez secretarios gremiales. Nosotros seguramente le vamos a tomar carta en el asunto, seguramente es que ahora vamos a hablar con los compañeros, con los que estén dispuestos, le vamos a alentar, digamos, lo que es directamente un abogado penal para iniciar las acciones que correspondan. No vamos a dar muchas vueltas ni medias tintas porque hay que terminar con esta gente que son estafadores y todo eso, hay que terminar. Realmente hay que terminar porque hay gente que no tiene nada que hacer en la actividad. Nosotros a la actividad la vamos a normalizar. Queremos que un trabajador tenga una obra social, queremos que la familia tenga una obra social, queremos que el trabajador tenga una herramienta de trabajo digna, no que se vaya con la herramienta de trabajo y queremos normalizar la situación. Por eso la vamos a normalizar y que se cruce el camino como estos delincuentes que dicen que tienen una representación del negro, no tienen absolutamente nada, lo vamos a entrar en la justicia donde corresponde, directamente.